Hola, soy Javier Leiva y en este vídeo voy a enseñaros a crear un blog usando blogger blogger.com Bien, estoy en mi panel central de blogger En blogger puedo tener uno o varios blogs, de hecho aquí hay uno que en realidad no uso que simplemente es un blog de prueba que creé hace un tiempo y hoy voy a hacer un poco lo mismo Entonces aquí tengo el botón para crear un nuevo blog, accedo y ya me pide un título para el blog Entonces este podría ser blog de un viernes a media tarde y la dirección que como veis va a terminar en .blogspot.com Viernes media tarde Aquí ya me va diciendo si está libre o no la dirección Muy bien, siguiente paso, elegir la plantilla gráfica Tengo algunas disponibles Puedo cambiar en función de la que me guste más Voy a usar por ejemplo esta que aparece con una foto de un perro y pincho en el botón crear blog Bien, me confirma que se ha creado correctamente Aquí ha aparecido Tengo un enlace activo que es empezar a publicar y es equivale a este botón Aquí puedo ir a lista de entradas, todavía no tengo ninguna y tengo el botón para ir a ver el blog Lo abro Y este es el blog que acabo de crear donde todavía no he hecho nada pero es un espacio que ya está activo Entonces en esta flecha puedo desplegar algunas opciones Me voy a ir a la parte de visión general que es donde puedo gestionar todos los apartados del blog Este es el blog Es la parte de administración del blog Tengo una visión de estadísticas Todavía, bueno, ahora aquí me marca una que debe ser la mía de ahora mismo Y nada, simplemente este es el espacio central vacío Tengo entradas Tengo páginas Las entradas son las que voy a crear para contenido dinámico del blog Es decir, a modo de noticias Y las páginas son aquellas páginas aquellos espacios de referencia por ejemplo, donde voy a explicar quién soy a qué voy a dedicar el blog pues un poco una página de contacto cosas de este tipo Desde este espacio gestiono los comentarios que me puedan dejar los lectores en el momento en que empiecen Aquí tengo una integración con Google Plus Puedo visitar estadísticas Si vinculo el blog a una cuenta de Google AdSense podría gestionar mis ingresos Tengo la parte de diseño La parte de plantilla que de hecho son muy parecidas La parte de diseño en realidad es la parte en la que gestiono los elementos dentro de la plantilla Y aquí en plantilla elijo el tipo de plantilla gráfica Recordad que tengo aquella donde apareció una foto de un perro en principio y aquí podría modificar por otra distinta Y aquí tengo la configuración general del blog Aquí tengo la dirección Puedo añadir nuevos autores Tengo que invitarlos mediante correo electrónico El blog es público Podría modificarlo Y bueno después puedo definir Temas relacionados con las entradas Por ejemplo en la página inicial Pues en vez de 7 podría decir que se muestren 5 entradas Quién puede comentar Si los comentarios son moderados o no Si voy a mostrar un verificador de palabras Esto es un sistema anti-spam En fin Móvil y correo electrónico Perdón No he guardado Voy a guardar la configuración Porque he modificado lo de los 5 artículos Decía en móvil y correo electrónico Puedo publicar entradas mediante mensajes de correo electrónico Entonces esta sería la dirección que yo puedo configurar A la cual voy a enviar mis mensajes a publicar Lo ideal es que sea secreta Porque si no todo el mundo que la conozca Podría publicar noticias en mi blog Bueno básicamente esto es a grandes rasgos Lo más importante en la configuración Por supuesto hay más Como veis hay más apartados Es cuestión de entrar y de revisarlos uno a uno Pero aquí lo importante son sobre todo las entradas Aquí no tengo ninguna Lo que voy a hacer es una entrada nueva Y ahora se abre la zona de edición de la entrada Tengo aquí la zona del título Primera entrada de mi nuevo blog Y entonces tengo un espacio de edición Que puedo ver en versión visual O en versión HTML Donde yo mismo podría usar código Bueno me he equivocado He puesto negrita en vez de la etiqueta correspondiente Al irme a redactar veis que sale en negrita Y ahora escribo Quito la negrita En fin, puedo ir variando en función de lo que quiera hacer Normalmente con esta visión de redactar me sirve Aquí puedo insertar una entrada Un vídeo Un salto de línea En fin, una lista Más o menos puedo hacer lo que con cualquier editor de texto Simplemente Si quisiera Podría publicar esta entrada También puedo ponerle etiquetas Que tengo que separar con coma Y que van a servir para después buscar contenido del blog Puedo programar la entrada Si yo ahora pincho en publicar Se va a publicar justamente ahora Si prefiero que se publique por ejemplo el lunes Pues le marco la fecha Y la hora Y bueno, aquí debería configurar cuál es mi zona horaria Pero no tiene importancia en este momento El enlace permanente automático O uno personalizado Esto se usa para efectos de posicionamiento en buscadores Podría marcar una ubicación Y luego tengo otras opciones particulares Que pueda querer cambiar en una entrada Respecto a las opciones generales del blog Normalmente lo que voy a usar en este caso Suele ser las etiquetas Si, como mucho, si quiero programar una entrada Pero lo demás Pocas veces se toca En general, digo Pero bueno, son opciones que están ahí Simplemente Le pincho en publicar Lo que voy a hacer ahora es cambiarlo a automático Para que realmente se publique en este momento Y bueno, en principio está publicado Voy a comprobarlo recargando la página del blog No, parece ser que no lo he hecho bien Ah, bien Porque olvidé modificar esta zona de aquí La cambié pero después no complete Voy a dejarlo como estaba por defecto Y ahora sí, está publicada Aquí me permite integrar Es decir, compartirlo con Google Plus En este caso no voy a hacerlo Y ahora sí Voy a recargar mi blog Y va a aparecer directamente mi nueva entrada Aquí cualquier lector podría Introducir un comentario Sin más problemas Aquí aparezco yo Y bueno Y ya está Para las páginas es este más parecido Entonces en los comentarios como he dicho Ahora no hay ninguno Pero aparecerían Los de los nuevos usuarios Y bueno Aquí puedo asociar Algunos perfiles de Google Plus Aparece el mío por defecto Así que Sin más problemas Y bueno Pues básicamente esto es En cualquier momento puedo ver el blog Si quiero cambiar de plantilla No tengo ningún problema con ello La cambio Le aplico los cambios al blog Y justo en este momento Voy a recargar Y cambia totalmente Lo que es la apariencia del blog Eso sí Los contenidos los mantengo Y bueno Justo antes de terminar Lo único que voy a mostraros Es la parte de diseño Veis aquí En la parte Que está en diseño Parte lateral Puedo añadir lo que llaman un gadget Me va a mostrar una ventana Con todas las opciones que tengo Y voy a elegir pues una Una de texto Por ejemplo Se abren las opciones Esto aparece Esto ocurre con cualquier gadget En el momento en que elijo uno Se abre una ventana nueva Donde me muestra las opciones Que tiene que ver con las características De ese gadget en concreto Simplemente se trata de rellenarlas Según quiera en cada caso Y según esté permitido Y eso se integrará a la zona del blog A donde yo quiera Voy a Voy a hacer un Un pequeño texto de saludo Este texto Es para darte La Bienvenida A mi blog Pues nada Guardo ¿Veis? Ya se ha añadido aquí Saludos Voy a Guardar la disposición Y lo siguiente Es simplemente Recargar de nuevo La página del blog Y aquí tengo Este espacio Dado que Estoy En el sistema Con mi nombre Usuario y contraseña Reconoce que soy el administrador Y por lo tanto Me muestra Estas zonas de edición Para cada uno de los Apartados Esto es el gadget Que acabo de crear También puedo Modificar Este otro Que venía por defecto ¿Veis? Puedo hacer que sea Semanal Que sea diario Etcétera Y podría ir a editar Cualquiera de las entradas Con la herramienta Lapiz Así que Esto es todo Hemos visto Como se crea Un blog En blogger Las opciones Como más Relevantes Dentro de la Parte de Configuración Y como se crea Y se edita Una entrada Así como Un gadget Para poner En lateral U otra zona Un cambio De plantilla Y bueno Creo que Más o menos Esto es lo más importante Para empezar Con blogger Espero que haya sido Entendedor Bien Comprensible Y nada Hasta la próxima Gracias Soy Javier Leiva Hasta luego